Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Todo bien? Me alegro mucho. Aquí estoy con otro vídeo que es la segunda recolección de las acelgas. Por supuesto, entre bambalinas. He retirado la tela térmica y fíjense que ha crecido tanto la acelga que ha dado la vuelta. O sea, ha llegado al tope de la tela y muchas hojas están, pobrecitas, dobladitas. Tienen ya forma doblada, porque cuando han llegado al tope pues han empezado a crecer hacia lo ancho en vez de hacia arriba. En fin, ahora voy a recortarlas todas porque me voy a hacer un batido, como la última vez, de piña, con zanahoria, manzana. Y, como siempre digo, esto es cultivado con abono ecológico hecho de orgánicos de la cocina. Y tengo la garantía de que es al 100%, por eso lo como crudo con toda tranquilidad. Aquí tengo una mezcla de lo que le voy a poner de abono. Es decir, yo ahora hago la recolecta y a la planta la dejo pequeña con unas poquitas hojas. Siempre tiene que dar con dos o tres hojas para que haga la transformación de la clorofila y pueda vivir la planta. Y pueda así echar más hojas. Y como premio le voy a dar orgánicos de la cocina. O sea, yo recojo sus hojas para alimentarme. Ella me hace a mí un gran favor, maravilloso. Pasará a mi cuerpo, vivirá en mi cuerpo a través de mí. Y yo le recompenso a la planta con más abono. Aquí tengo restos de las hierbas que me hago, de las infusiones, cáscara de huevo, borra de café, lo que es el café, lo de hacer la leche vegetal, de alpiste. Hay varias cosas. Y le voy a poner, aparte de abono líquido, pero esto lo voy a enterrar en la tierra. Miren curiosamente como este tallo ha ido curvándose para adaptarse al medio. Como ha visto que no había suficiente espacio para su tamaño, se ha ido curvando para poder encontrar el espacio que necesita para crecer. La vuelvo a insistir y nunca dejaré de hacerlo, que la naturaleza es sabia, que hay inteligencia en todo, en cada partícula, en cada célula, en cada lugar de la naturaleza hay inteligencia. Y al igual que esta planta se ha adaptado al medio, ha hecho su curva, se ha adaptado al medio, así también nosotros nos adaptamos al medio en cualquier momento. Por lo tanto, el cuerpo tiene tendencia a acostumbrarse a todo, a lo bueno y a lo malo, porque es su medio de supervivencia. Esto se podría aplicar, por ejemplo, cuando tomamos algo, una medicación que el cuerpo se adapta y hay que ir variando con otra cosa o también con los alimentos, tomar alimentos variados, para que el cuerpo no se habitúe y tenga todo tipo de nutrientes. Para crear hábitos nuevos, por ejemplo, tenemos un hábito que no nos gusta, que es negativo, lo consideramos que es negativo para nosotros y ese hábito lo podemos cambiar por algo nuevo, porque el cuerpo se va a adaptar, la mente lo va a agravar si le reprogramamos un hábito nuevo. Pero todo ha de ser con mucha paciencia, tranquilidad, con mucha, mucha, pero mucha, mucho cariño, hacerlo con mucho cariño y mucha paciencia y luego con mucha perseverancia y constancia. Que la mente lo aprende todo, pero no podemos tratarla mal, porque además es nuestra amiga, trabaja para nosotros, eso hemos de tenerlo en cuenta y por lo tanto vamos a tratarla muy bien y vamos a reprogramar, porque es una niña inocente que no tiene consciencia del bien y del mal, ella lo que repite es para mantenernos vivos, se nutre de la información que tenemos grabada y por lo tanto ella repite lo que tiene ahí, no tiene otra cosa. Si ella supiera que eso es malo para nosotros, no lo haría, no repetiría esa información, pero no lo sabe. Nosotros que somos conscientes somos los que lo sabemos o tendríamos que saberlo y somos los que le tenemos que grabar encima de ese hábito viejo lo nuevo, lo actual, lo que estamos pasando ahora, lo que estamos viviendo ahora, la realidad, porque a lo mejor nuestra realidad es maravillosa y la mente está todavía repitiendo un programa de hace un montón de años, incluso de cuando eras pequeño, que puede ser un programa muy negativo y muy corrosivo y que nos está haciendo daño, pero claro, ahora estamos bien, estamos genial, tenemos de todo, pero ella no lo sabe, se lo tenemos que decir, se lo tenemos que decir cada día de la misma forma que ella lo hace, ella repite la información para crear nuestra vida, para ejecutar nuestra vida, lo mismo tenemos que hacer nosotros, con toda la paciencia y la tranquilidad, repetir día a día, por lo menos, por lo menos, empieza a grabar a partir de los 21 o 30 días, pero para que se quede fijado necesita muchísimo más tiempo, incluso podría ser medio año o más, incluso muchas veces, cuando ya tiene un programa nuevo grabado encima, siempre nos saca de vez en cuando la raíz del viejo programa por si queremos alimentarlo y automáticamente tenemos que poner en marcha el nuevo programa que le hemos grabado y ella se engancha, se engancha rápidamente el nuevo programa, ¿por qué? porque ya lo tiene memorizado, ¿de acuerdo? Bueno, ya está, las he dejado pequeñitas, ¿vale? con un par de hojitas o tres, ¿vale? para que vuelvan a regenerarse, reproducirse y volver a poder tener otra cosecha, que sería la tercera, no sé cuántas más, porque la planta realmente, con el tiempo, termina agotándose, ¿vale? Aquí tengo mi cosecha y una pequeñita ramita de escarola que me ha salido por ahí, porque estaba invadiendo el terreno de las acelgas y quiero destacar, he dejado estas, porque vean, la adaptabilidad, mire, qué forma, no se han hecho daño, pero ellas se han adaptado al medio, cogiendo estas formas muy curiosas, quiero que lo vean, para que vean que nos podemos adaptar a todo, podemos cambiar, si queremos, esto va, sobre todo, para que estas personas que dicen, uy, yo no puedo cambiar, ¿qué va? ¿qué va? ¿qué va? Yo no puedo, es imposible, eso es muy difícil, eso no es para mí, es muy difícil, no, no hay nada difícil ni imposible, podemos hacerlo, podemos cambiar completamente, si lo deseamos, si tomamos una decisión a nivel profunda y consciente de que queremos hacerlo, pero eso sí, nadie lo podrá hacer por nosotros, nadie podrá tomar esa decisión por nosotros, tenemos que ser nosotros mismos, porque el que nos diga, que nos diga a alguien, que debemos de cambiar, no sirve de nada, porque si cambiamos para hacer feliz a esa persona, realmente, cuando esa persona no esté delante, volveremos al viejo hábito, entonces no servirá de nada, solamente se cambia, si uno toma la decisión profunda, de que quiere cambiar, y uno se puede adaptar, se puede adaptar a todo, y lo puede cambiar todo lo que quiera, podemos cambiar todo lo que deseemos cambiar, y ahora voy a proceder a abonar, como podéis ver, he hecho agujeritos entre planta y planta, y lo he rellenado con el abono, vale, ¿por qué hago agujeritos? pues simplemente porque son orgánicos frescos, no están pasados por el proceso de hacer abono, que es lo que hago en la cajita, que ya lo he explicado más veces, esto es directo, y además, como hay también, hay pulpa de zumo de naranja, hay muchas cosas más, que esto, y sobre todo también, lo del café, las horas de café, todo esto atraería a los mosquitos, atraería a bichitos, y entonces lo que hago es enterrarlo, dejarlo bien enterrado, también incluso, podría crear moho, o sea que voy a enterrarlo bien, por eso he hecho agujeritos, ahora lo voy a cubrir bien con tierra, y automáticamente voy a regar, y ya está lista, esta maceta, esta jardinera, está lista para que siga creando vida, pues ya está, ya lo he tapado, ¿ves? está todo tapadito, y he regado con un poquito de agua, con un poco de abono líquido, también ecológico, y está perfecto, ahora está listo, para continuar, su crecimiento en la planta, hemos hecho un cambio, ¿vale? ella me ha dado vida, yo le he dado vida también, y además he aprovechado, una cosa muy importante, es que en la ciudad, sobre todo, acumula la tela por encima, polvo, aquí no entra nada, como veis, las hojas están perfectamente limpias, y preciosas, pero la tela acumula por encima, entonces lo que he hecho, es levantarla toda, y sacudirla un poquito, para que se vaya el polvo, esto hay que hacerlo también, de vez en cuando, es importante, para que así le pueda pasar mejor, el sol a la planta, esto no deja que pase el frío, ni el viento, ni el polvo, ni los depredadores, o bichitos, pero necesita, la planta necesita, del sol, y necesita que le pase, bueno, hasta aquí, y aquí vamos, hasta aquí he llegado, aquí vamos a dejar el vídeo, creo que es, es un proceso muy interesante, muy bonito, y muy, muy, aparte de educativo, es muy, muy lindo, para, ahora no me sale la palabra, muy terapéutico, esto, es muy terapéutico, muy constructivo, y, y espero que, que os animéis, y, hagáis algo creativo, lo que sea, sea esto, sea otra cosa, sea lo que sea, buscar vuestra parte creativa, que puede ser cualquier cosa, tenéis que buscar dentro, vuestro don, lo que se os da mejor, esto, lo que os gusta más, más, bueno, gustar, gustar, nos tendría que gustar todo, de hecho, yo intento que me guste hacer todo, y estar contenta haciéndolo todo, pero hay cosas muy especiales, que nos gustan muchísimo más, así que hay que buscar ahí dentro, ahí, a ver qué pasa, qué es lo que más me gusta, qué es lo que mejor se me da, qué, y hay otras cosas que también podemos desarrollarlas, como es desarrollar la imaginación, y empezar a intentar crear cosas, porque a veces decimos, hoy, es que yo esto no lo sé hacer, es imposible, yo no, no, no puedo, bueno, es que nunca lo has intentado, solamente te has dedicado a decir no puedo, pero inténtalo, puede que te lleves una sorpresa, bueno, hasta pronto, cuidaros mucho, besitos, chao, chao.